En este episodio veremos el método de Fernando González que te mantiene en el éxito. Fernando no habla desde la teoría, todo lo contrario, nos desviela sus éxitos y fracasos en el mundo del emprendimiento y cómo llegó a la libertad financiera. Veremos la importancia del equipo humano y los sistemas, la importancia de hablar el lenguaje del dinero. Esto y mucho más en este episodio del podcast Emprendedores Digitales. Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Emprendedores Digitales, entrevistas a los mejores referentes del mundo del emprendimiento, negocios digitales y desarrollo personal. Te enseñaremos las mejores estrategias y tácticas para que tú también emprendas con éxito. Vamos con el invitado de este episodio. Tenemos con nosotros a Fernando González para hablar de su libro, Del miedo a la libertad. Fernando González es fundador de Rich Dad Latino, experto en educación financiera, inversionista en bienes raíces y representante de Robert Kiyosaki para el mundo hispano desde hace más de 25 años. Así que quédate con nosotros y aprende de primera mano, como si de Robert Kiyosaki se tratase, cómo salir de la carrera de la rata. Buenas tardes Fernando, ¿qué tal estás? ¡Hey! José Miguel, qué gusto saludarte. Un abrazo a toda tu comunidad. Encantado Fernando de tenerte de nuevo en un nuevo episodio del podcast Emprendedores Digitales para hablar de tu libro, Del miedo a la libertad. Un libro que además te lo comentaba ahora en el SSS, que yo no lo tengo porque hemos tenido un problema con Amazon y con el libro y tal, pero ahora lo está enseñando Fernando ahí. Yo lo he leído en digital, no lo puedo presentar aquí, ¿vale? Pero bueno, es un libro que como te comentaba hace un rato, a mí me ha encantado porque es un libro que desde la experiencia, la experiencia que tienes tú, los años que llevas con tu mentor Robert Kiyosaki, bueno, a mí me ha gustado mucho porque sobre todo lo que me gusta es cuando una persona comparte su experiencia, ¿vale? Porque realmente ha pasado por ello, ¿no? Porque a veces la gente, claro, hablar es muy fácil, pero hablar, hacer es otra cosa, ¿no? Y ese, por ejemplo, es en tu caso, por eso me ha gustado mucho. Para los que no lo sepan, ¿vale? Tenemos aquí Fernando que nos conocimos en el evento que vino Robert Kiyosaki a Barcelona, en España, ¿no? Y esto fue, lo estaba mirando y fue en el 2017 y nos conocimos hace ya, pues, seis años y pico, ¿eh? Anda que no ha llovido, ¿no? Yo creo que tengo más canas, yo a ti te veo igual, pero yo... La sabiduría de la vida, José Miguel, la sabiduría. Bueno, será eso, a ver si... Y nada, y grabamos ese episodio en su momento para hablar de Padre Rico, Padre Pobre, luego grabamos otro episodio, ¿vale? Hablando justamente del miedo a la libertad, que era el título del libro, ¿no? Y nada, hoy tenemos este otro episodio para hablar, pues, bueno, de este libro, ¿no? Porque decimos una cosa, a veces el emprendimiento no es un camino de rosa realmente, ¿verdad, Fernando? Tenemos fracasos, estafas por el camino, tenemos... Hay de todo, ¿verdad? Por supuesto, y emprender no es para gente frágil, para gente débil. Y hoy día hemos visto que muchos líderes de barro o líderes frágiles han creado gente débil, que quieren tener éxito viendo Netflix, y eso no es posible. O muchos están en espera de algo a cambio de nada, y que el gobierno le solucione su vida. Eso no puede ser. No, es una sociedad... Esto, mira, lo he comentado yo también en alguna ocasión, ¿no? La sociedad se está convirtiendo en una sociedad débil, ¿no? Y también interesa que sea una sociedad débil, porque también es más manipulable, ¿no? Imagínate, todo es así. Entonces, es una lástima, porque queremos a veces la recompensa rápida, y eso no funciona así. La gratificación instantánea termina convirtiéndote en preso en el activo de alguien más, ¿no? Cuando tú buscas gratificación instantánea, pues, es una manera de cavar tu tumba y te mantiene estancado. Y entonces, ahí viene el miedo, la ansiedad, la falta de seguridad en sí mismo, porque no has forjado un carácter. Más bien, buscas a corto plazo, y precisamente gran parte de la culpa la tiene la media, que pone estos ídolos de barro, y también las redes sociales, donde tú ves que todo el mundo está feliz, todo el mundo viaja, todo el mundo gana mucho dinero, y eso es falso. Fake news es el problema. Entonces, tenemos que estar alertas y ser vigilantes de todo lo que ingresa en nuestra mente. José Miguel. Sí, no, es cierto. Hay que saber, porque hay tanta cosa, hay tanta información, que al final también tienes que saber dónde, ¿no? Dónde vas a buscar esa información. Sí. Bueno, justamente, Robert Kiyosaki, tú lo conoces desde hace muchos, bueno, muchísimos años, ha sido tu mentor, y además tenéis, os formasteis en academias militares, ¿no? Y además tenéis una misión, ¿no? Que la misión vuestra es llevar la educación financiera al mundo, y estáis en una misión. Todos tenemos una misión en esta vida, y la vuestra, la tuya, en este caso, es esta, ¿no, Fernando? Sí. Tanto Robert Kiyosaki como yo, como tú bien lo mencionas, tenemos una formación militar, y ambos hemos aprendido que la misión se defiende hasta con la vida. Y más importante, al final, el beneficio del beneficio, hablando de la libertad financiera, el beneficio de la libertad financiera es ser una persona libre, ¿no? Eso es lo más grande que tiene el ser humano, y muchas veces las denominadas mentes brillantes lo que quieren es controlarnos para que perdamos nuestra libertad. Entonces tenemos que estar muy despiertos de saber encontrar la verdadera información, y cuando uno promueve la libertad a través del emprendimiento, lo que está haciendo es crear más seres libres, que sean portadores de prosperidad. Porque mientras unos crean, a otros les gusta distribuir lo que no es de ellos, y tenemos que saber protegernos de eso. Claro, y además tal y como va el mundo, el cambio que ha habido tan importante desde la pandemia, que nos han metido, ¿no?, por decirlo así. Imagínate lo que ha pasado con la sociedad, ¿no? Al revés, hay que hacer una labor cada vez más, no sé, hay que exportarse más, ¿no? Claro, y fíjate, la pandemia nos dejó una gran lección. Estoy de acuerdo contigo. Sí, no podemos depender de una sola fuente de ingreso. En mi caso, José Miguel, yo fui testigo de que luego de que mi padre pasó sus mejores años de vida trabajando, cuando le tocó retirarse, dependió de una pensión de retiro miserable. Mi papá ganaba 2.000 dólares mensuales. Y después, por la inflación y la devaluación, pasó a ganar 150 dólares mensuales cuando ya tenía 80 años, y tenía Alzheimer. Entonces, eso a uno le parte el corazón cuando viajo por Latinoamérica y veo que las personas, cuando llegan a adultas o a viejas, por decirlo claro, ya no tienen otras fuentes de ingreso y dependen de un retiro que los hace vivir por debajo de su estándar de vida. Eso no puede ser. Y eso requiere internarnos, ¿no? Una lástima llegar a mayor, haber trabajado tantos años de tu vida para llegar a esto. No, no puede ser. Hay que tener, como tú has dicho, diferentes fuentes de ingresos. Y para eso sí es fundamental la educación financiera. Yo he sido una persona que, como tú, he descubierto la educación financiera un poco tarde, ¿no? Por decirlo así. He tenido que pagar el precio. Gracias a Dios. Todavía estás joven. Todavía estás joven, José Miguel. Bueno, pero yo he tenido... Ojalá... Mira, a veces lo pienso. Digo, tendría más dinero hoy si lo hubiera hecho bien, mejor. Si hubiera estado mejor educado, más joven. Pero claro, ¿qué pasa? Fernando, lo sabemos todos, ¿no? Que desde niños nos enseñan a trabajar por dinero, no nos enseñan que el dinero trabaje para nosotros, ¿no? Claro. O sea, es algo que uno a final tiene que aprender de mayor. Y luego, esto lo inculca a sus hijos. Porque yo, por ejemplo, yo sé que tú también. Tú tienes tus tres hijas. Y yo sé que ellas están muy preparadas. Pero gracias al padre que tiene, la madre también, a tu mujer, a Cecilia. ¿Por qué? Sí. Hombre, porque yo cojo mis hijos y digo, sobre todo, la educación financiera es el pilar, uno de los pilares, bueno, si no es el más importante de la vida. Porque sin educación financiera vas mal porque te van, ¿cómo te digo? Los estados te van a quitar la inflación, te va a pasar cosas, no sabrás qué hacer con tu dinero y al final lo vas a perder. Se va, el dinero se va, se va, se va. Claro. Definitivamente. Y lo que pasa, nos guste o no, si no tienes educación financiera, simplemente tu dinero va a cambiar de manos. No importa cuánto ganes, va a cambiar de manos hacia, de una persona que es financieramente torte a una persona que es financieramente lista. Y cuidado, si por el camino no se te aparecen esos falsés, esos tramposos que te hacen, que te hacen comprar la criptomoneda que va, que va a costar a fin de año diez veces más y te venden ilusiones y te estafan. No porque la criptomoneda no sea buena, yo tengo mucho respeto por eso, sino que hay derivados de las criptomonedas que han creado una serie de estafas vendiéndole una ilusión a la gente porque no se han educado, no se han educado. Y parte de eso, José Miguel, fíjate, hay educación para profesionales. Un doctor, un ingeniero, un dentista, perfecto. Pero esa, la educación para emprender no es parte del sistema educativo. En el sistema educativo, desde la kindergarten, nos enseñan a ser empleados y a seguir a las masas. Y nos califican a todos igual cuando hay diferentes tipos de inteligencia. Entonces, uno tiene que descubrir su talento, saberlo monetizar. Por eso es que cuando uno va a emprender, hay tres pasos fundamentales. ¿Qué problema vas a resolver? ¿Por qué te van a elegir a ti? ¿Y quién es tu cliente? Entonces, educarse es la clave del éxito. Esto que comentabas de las personas que se han metido en el mundo de las criptomonedas, plataformas, que también ha hecho mucho daño al marketing de red, que luego lo comentaremos un poco más adelante, porque se han aprovechado del marketing de red para, por ejemplo, montar estafas piramidales con criptomonedas, con cosas de estas. Claro, la gente que no está educada financieramente, al final, acaban siendo estafados en el fondo, ¿no? Hay que fijarse, mira, Warren Buffett, tú también lo comentas en tu libro, es el número uno en inversiones, ¿no? Y es un hombre que si no conoce dónde se mete, no se mete, aunque pierda dinero. Mira, en Apple se metió tarde, ¿no? Pero como no conocía de qué iba, la tecnología lo dejó estar, ¿no? Sí. Hay un 80 al 90% de las personas que cuando hacen una decisión financiera la hacen emocionalmente, por impulso, ¿ok? Y la verdad es la siguiente, los números dicen la historia del negocio. No es cuestión de que yo te pregunte, oye, José Miguel, ¿es bueno invertir en bienes raíces? ¿Es bueno invertir en petróleo? ¿Es bueno invertir en oro o plata? Tú me puedes dar una opinión, puede ser buena, puede ser mala, pero realmente la opinión debe venir luego de analizar los números de esa inversión. Pero la mayor parte de la gente prefiere ver Netflix, ¿no? Y darle esa responsabilidad a otro, y después a llorar a la playa. Cuando te das cuenta que eres víctima de una estafa, estás pagando el precio de tu propia ociosidad, de tu propia pereza. Como bien aprendemos, el impuesto más caro que pagamos todos a lo largo de la vida es nuestra propia ignorancia, porque lo pagamos todos los días. No, y hay una cosa, mira, cuando hemos cometido errores, como todos, como tú has cometido, como yo, al menos si aceptamos. Pero es que encima el público, por general, siempre culpa a alguien, nunca se hacen cargo de la responsabilidad. Si tú dices, mira, oye, no pasa nada, me han estafado, porque lo he hecho mal, bueno, pues a partir de entonces tú aprendes. Pero si siempre la culpa la tiene el de al lado, ¿tú cuándo vas a aprender? Claro. Hay algo que no va bien, ¿no, Fernando? Uno tiene que asumir las riendas de su vida. No conozco a nadie que haya triunfado en la vida culpando a los demás o quejándose, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad cuando vamos a tomar una decisión es puramente nuestra. Que nos hayamos educado o no es otra cosa. Y el resultado de esa inversión es el reflejo de lo que va aquí adentro. Nada más. Pero muchas personas hacen la inversión y luego con un rosario, esperando que le vaya bien. Pero uno tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? No solamente el rosario, sino uno tiene que hacer su trabajo, su diligencia, para poder maximizar las posibilidades de tener éxito. Claro, claro. No, no, hay que educarse financieramente. Hay un momento en el libro que comentas que muchas veces a Robert Kiyosaki en los eventos le preguntan, vale, ahora ya lo he entendido, ¿no? ¿Dónde invierto? Y dice, no, eso lo tienes que saber tú, claro. Tú te tienes que educar para tú saber. Y cuando somos nosotros quienes tenemos que arriesgarnos, porque tampoco sabemos todo al 100%, ¿no? Claro, lo que Robert me enseñó a mí, muy claramente, es nosotros no damos consejo financiero, ¿no es cierto? Como un analista financiero te dice, ¿cuánto dinero tienes? 100.000 euros, pon 20.000 aquí, 15.000 allá. Robert le llama a eso diversificar tu propia ignorancia. Un poquito ignorante por aquí, un poquito ignorante por allá. Como no sé, alguna caerá, ¿no? Sí, exacto. Entonces, lo que Robert nos ha entrenado siempre es, nosotros te educamos, y tú haces la decisión en función a tu talento, a lo que te has preparado, si quieres invertir en criptomoneda, en oro, en plata, en petróleo, en bienes raíces, porque lo que te va a hacer ganar es lo que tú sabes del negocio, y lo que te va a hacer perder es lo que no sabes. Claro, es que hay un momento, mira, en tu libro hay un momento que comentas, claro, la inversión es el dinero, pero no es el dinero, la inversión es mental. Claro, uno crea el dinero, uno crea el dinero. Fíjate, ese es un excelente punto que toca José Miguel. Hace como seis años estaba con Rod Smith, el capitán de los broncos, uno de los más grandes equipos de fútbol americano de Estados Unidos. Es como deciste, el Real Madrid, pero de fútbol americano, ¿no? Entonces estaba en un entrenamiento con Robert. Entonces le digo a, o el Barça, perdón, ¿no? A los que son de Barça. O del Madrid, ¿no? O Messi. Exacto. O el Barça. Y le digo a Rod, Rod, pero ¿tú qué haces acá si eres millonario? ¿Qué haces entrenándote? Me dice Fernando, tú estás equivocado, así no es la cosa. Me dejó frío. Pero el 92% de los jugadores de fútbol, que son estrellas, que ganan 200, 300 millones de dólares, cuando se retiran, están quebrados. Cinco años después. Pero ¿cómo puedes perder 200, 300 millones? ¿Cómo puedes gastar eso? Por una cosa, José Miguel, compran pasivos pensando que son activos. Una casa en una isla, limusina, tres queridas y sucesivamente, puros pasivos. Entonces terminan quebrados. ¿Por qué? Porque no se han educado. Y mucha gente repita, repite lo mismo. Toma dinero, hacer dinero. Falso. No toma dinero, hacer dinero. Toma conocimiento. Porque uno crea dinero con sus ideas. Uno puede atraer capital de inversionistas con sus ideas. Pero cuando eres financieramente torpe, tienes que trabajar mucho y se te va en los gastos. ¿Sabes lo que me voló el cerebro cuando Robert Kiyosaki me dice, Fernando, solo la gente perezosa trabaja con su propio dinero? ¿Cómo? Solo la gente perezosa trabaja con su propio dinero. Porque en realidad los millonarios se apalancan, tienen préstamos, tienen deuda. Deuda buena, no deuda mala. Deuda buena es la que está respaldada por un activo. Deuda mala es la que está respaldada por un pasivo. Y la mayor parte de la gente, lo que tiene es un score de crédito para seguir endeudándose. Un televisor más grande, una casa más grande, un coche más nuevo. Entonces todo eso es deuda mala que te mantiene atrapado. Entonces cuando tú postergas tu gratificación y creas activos, después con ese dinero proveniente del flujo de efectivo que generan tus activos, puedes comprarte los juguetes de adulto. Pero si te los compras con tus ingresos, con tu trabajo, te jodiste, te quedas atrapado en la carrera de la rata. Claro, es que nadie dice que no puedes tener un coche bonito como creo que Robert Kiyosaki tenía uno de color amarillo, un deportivo, creo que era él. Y decía, yo tengo estos coches también, claro, por supuesto, hay una bonita casa y lo que haga falta. Pero eso sale de tu dinero, de hacer trabajar a tu dinero, de tus activos. No lo puedes sacar de tu trabajo, que es lo que la gente no entiende. Piden créditos, se endeudan y así es imposible. Hay una cosa muy importante en el libro que comentas que haces mucho hincapié sobre todo en la importancia del lenguaje del dinero y llevarlo a la práctica, ¿vale? Como comenta también Robert, ¿no? O sea, las personas conocen muy bien, es decir, cualquier persona te conoce muy bien lo que es un gasto y un ingreso. Pero has dicho muchas cosas en un momento que la gente a veces tiene errores de concepto. Por ejemplo, un activo, un pasivo, el flujo de efectivo, el cash flow, la deuda buena y la deuda mala, ¿vale? Porque la gente confunde. Se cree que a lo mejor, no sé, como te digo, un empleo no es un activo. O sea, un empleo es un ingreso. Por ejemplo, tu casa donde vives no es un activo porque tú estás viviendo en ella. O sea, hay cosas que ese conocimiento que parece tonto, pero es muy importante, Fernando, ¿sí o no? Definitivamente porque lo que sucede es que cuando tú tienes el vocabulario es como que recibas una transferencia de conocimiento. La gente busca una transferencia de dinero, pero lo que se produce es una transferencia de conocimiento que después tú logras monetizar. El vocabulario financiero te convierte en una persona más inteligente, ¿no? Y también inteligencia no es tener 20 diplomas colgados en la pared y terminar manejando un Uber, un taxi de Uber. Inteligencia es la habilidad de saber qué es importante hacer ahora. Por ejemplo, José Miguel, yo estudié cálculo integral, trigonometría, termodinámica, mecánicas fluidos. ¿Cuándo lo apliqué? Nunca. ¿Y qué aprendí sobre el dinero? Cero. Aguja. Nada. Entonces, la educación equivocada también muchas veces está disponible para todos y nos mantiene estancados. Cuando uno quiere emprender, tiene que aprender educación financiera. Yo no soy anti-sistema educativo. Me parece bien la educación formal, ¿no? Pero no es la educación para emprender. Hay que estar claros en eso. Esa educación es diferente. Es la que tú eliges para la especialidad en la que quieres emprender. No es la que te impone el sistema educativo. Y dicho sea de paso, vemos ahora que tú observas, tú estás en el negocio del marketing, también el algoritmo de Facebook, de Instagram, de Google cambia una semana a otra. Y el sistema educativo sigue enseñándolo de hace 50 años. Entonces, los nuevos graduados salen preparados para la vieja economía. Además, el mundo cambia cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Que es que es imposible. Dentro del marketing, como comentabas hace un momento, algo que funcionaba, hoy no funciona. Pero ya no solo esto. Las profesiones que están saliendo nuevas. Otras que se están quedando atrás. Ahora una persona con un móvil se hace millonario. Mientras otro está viendo Netflix, claro. Pero hay de todo, ¿no? O sea, el mundo va tan rápido. No estamos en la era industrial. Ahora estamos en la era del conocimiento, ¿no? Entonces, esto va, pero va muy rápido. Demasiado rápido. Y ahora, por ejemplo, todo el mundo, muchas personas andan comentando de la inteligencia artificial. Pero fíjate lo siguiente, José Miguel. El éxito en la vida no está en comentar, sino en implementar. Cuando tú no puedes luchar contra la inteligencia artificial, pero sí la puedes utilizar a tu favor. Te doy un ejemplo. Yo acabo de comprar una cámara digital que tiene un dron con inteligencia artificial y me sigue por donde voy. Y yo voy explicando, voy enseñando. Es como que tuvieron un camarógrafo y tiene sensor para que no se tropice con nada. Entonces, uno tiene que usar los avances de la tecnología a su favor y mucha gente va a ser reemplazada por esa tecnología digital. Amazon, por ejemplo, ya tiene warehouses, almacenes donde están experimentando y 80, 90 por ciento es todo robotizado con inteligencia artificial. Quiere decir que hay un 10 por ciento de empleados. Desgraciadamente, la evolución es así. Acuérdate cuando vino el internet. Los intermediarios prácticamente desaparecieron, ¿no? Y uno tiene que reinventarse, tiene que educarse. Esa es la vida, educarse constantemente. Claro, claro. Una cosa que estábamos antes hablando, ¿no? Lo que es trabajar por dinero, ¿no? Cambiar horas por dinero. Eso es un mal negocio y si a eso encima le sumamos no tener diferentes fuentes de ingreso, se me pone, vamos, yo estaría temblando ahora. Porque claro, ¿cómo te vas a hacer millonario, rico? Bueno, vas a tener libertad financiera, mejor dicho, ¿no? Si solamente dependes de una fuente de ingresos o estás cambiando tu dinero por horas. Porque las horas todos tenemos 24 horas. Tú, yo, Robert, cualquier persona. Pero, ¿cómo empleamos esas horas? ¿Cómo hacemos que nuestro dinero trabaje? Porque si no, lo tenemos fatal. Porque además, cada vez con más impuestos, más inflación, todo lo que está pasando, nos están desvalijando. O sea, nos están quitando la poca riqueza, ¿no? Sí. Y fíjate, no es coincidencia, José Miguel, que el 80% de las personas tienen un ingreso y 17 gastos mensuales. Ese es el 80%. Un ingreso y 17 gastos. Entonces, te das cuenta de por qué estás estancado. Necesitas tener más fuentes de ingresos, pero disfrutar del proceso. Viste, acá, por ejemplo, estamos nosotros, entre comillas, trabajando, pero para mí esto es como jugar al fútbol. Es mi pasión. Es lo que me encanta. Es llenar mi propósito de vida. Entonces, no es cuestión tampoco de trabajar, de intercambiar tu tiempo por dinero, sino intercambiar tu tiempo por activos que trabajen para ti. Ahí está la cosa. La gente aprende desde el colegio a trabajar por dinero. ¿Cuánto me vas a pagar? Pero es diferente, es que cuando conversamos, tú y yo, por ejemplo, no es cuánto te voy a pagar, cuánto me vas a pagar, sino cómo creamos un activo. Tú me estás ayudando con esta entrevista a hacer conocido mi activo. Cada libro que la gente compra, gano un royalty. Es un trabajo que hice una vez y ya por el resto de mi vida, dependo del royalty que genera este activo. Te das cuenta. Y eso se aprende. Yo soy un estudiante C, no soy académicamente brillante, pero me rodeo de gente A, porque si hay dos C como yo, el negocio quiebra. No, lo que pasa es que como el sistema educativo, que además lo comentas en tu libro, al final tú dices, claro, yo, por ejemplo, no era muy bueno en matemáticas o en lengua o en lo que sea, las asignaturas típicas. Porque mi mente era diferente, era de otra manera, más creativa en otras cosas. Entonces, claro, te hace entender el sistema que igual tú eres tonto o que no vales. Luego, al final, cuando sales al exterior del mundo, te das cuenta que no, que eso no es cierto, que tú vales incluso más a lo mejor. No tiene nada que ver. Yo conozco personas que sacaban unas notas alucinantes y ahora son mileuristas. Hay diferentes, por ejemplo, hay cuatro inteligencias. La inteligencia mental, la espiritual, la física y la emocional. ¿Cuánta gente, por ejemplo, que es brillante, no tiene inteligencia emocional y es especialista, como se dice vulgarmente, para meter la pata? Y esos se quedan estancados. ¿Por qué no tienen, no tienen tino, no tienen criterio? Por otro lado, también, por ejemplo, yo tengo esta entrevista. Tengo que estar sharp, lúcido, claro, mis ideas. Entonces, uno tiene que alimentarse con alimentos que te den energía, que te pongan en tu mejor, mejor versión. Ese es un estilo de vida. Uno tiene que estar en forma, porque ¿qué ganas si tienes dinero y estás con 50 enfermedades? Vas a terminar siendo el más rico del cementerio. No vale la pena. Es que, claro, eso no sería riqueza. Porque dices, sí, tendrás mucho dinero, pero estás, digamos, obeso. Te alimentas mal. No estás feliz. ¿Para qué quieres entonces el dinero? En el fondo, el dinero, la riqueza, es tiempo. Disponer de tu tiempo como te dé la gana. Hacer lo que quieras con él. Y esto hay que entenderlo. Entonces, lo que tú comentas, porque además es muy importante lo que tú has dicho ahora, que has comentado, la alimentación para tener buena energía, para poder trabajar bien. Levantarse uno temprano, que yo sé que tú también lo haces, como todas las personas de éxito, ¿no? Se levantan a las 5 de la mañana o 6 de la mañana para dedicarse a ellos. Hacer su meditación, leer sus libros, sus podcasts, lo que sea. Y luego ya arrancar el día ya en forma. Cuando todos están durmiendo, nosotros ya le ganamos tiempo al día. Ya hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? Se puede decir casi, casi, ¿no? Ahí viene la inteligencia espiritual. Por ejemplo, no es cuestión de ganar, 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 sino servir, ayudar, contribuir a la prosperidad de otras personas. Cómo solucionar problemas, cómo ayudar a aquellas personas que tienen hambre de éxito, pero que no se les ha presentado la oportunidad. Entonces, para mí, levantarme a las 5 de la mañana es ver el éxito en cámara lenta. Voy a mi velocidad, voy despacito, no me apuro, no hay ruido, nadie me llama. Ah, entonces, a las 12 del día ya estoy al día siguiente, ya estoy adelantado, ya estoy, te das cuenta. Entonces, pero si me levanto a las 8 de la mañana, tengo que hacer 20 cosas, hago todo apurado, estoy de mal humor. Por ese tiempo adicional que he dormido, en vez de hacerme sentirme más tranquilo, más bien me siento preocupado, porque el día me está ganando. En cambio, a las 5 de la mañana es el éxito en cámara lenta. Claro, porque además tu vibración cambia también, y eso tiene que ver mucho también con el éxito. Claro, si ya tu emoción y tu vibración ya van mal, tú vas mal, entonces el día ya se va torciendo, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy importante lo que comentas. Luego también, porque claro, lo que te comentaba antes, está muy bien, pero todos los que llevamos un camino y un crecimiento personal, y vamos, bueno, a buscar nuestra libertad financiera, por decirlo así, tenemos momentos en nuestro emprendimiento y en nuestra vida que las cosas no van todo, es decir, no va todo bien, ¿no? Tú comentas además en tu libro que empezaste a emprender, que tuviste la empresa guía de logística, un almacén. En un momento dado tuviste que cambiar, tuviste que hacer cosas, conociste a Robert Kiyosaki. Había un momento en tu vida que decías, me parece que estoy sobreviviendo, no estoy, no estoy bien, ¿no? Claro, estas cosas a veces hay que contarlas, porque yo creo que es muy importante, ¿verdad? Sí, totalmente, y fíjate, fue precisamente en una de esas reuniones con Robert, ¿no? Donde estaba con uno de sus advisors, y me dijo una cosa que me pegó una zamaqueada tremenda, me dijo, Fernando, me luce que tú tienes una gran facilidad para elegir el socio equivocado, y tenía mucha razón. Aprendí con Robert que toma cinco socios malos para encontrar uno bueno. Entonces no es fácil encontrar un buen partner, un buen socio. También, también, fíjate, aprendí, antes pensaba, cómo este miserable me estafó, me han estafado, ¿ok? Pero cuando tú aprendes, te das cuenta de que no te han estafado, te das cuenta de que tú te dejaste estafar. Porque por el camino hay señales muy claras de que vas a ser estafado, pero con tal de estar en tu zona de confort y pensar positivamente y tontamente a la misma vez, todo va a estar bien, todo va a estar bien cuando tienes la bandera roja que te está diciendo, cuidado, peligro, cuidado, peligro, hasta que se produce la estafa. Porque la estafa no es de un día para otro, es un proceso, y normalmente nos coge en la zona de confort. Entonces aprendí que no me estafaron, sino que yo permití que me estafaran, ¿no? Y también eso formó mi carácter. Los errores que he cometido me han convertido en una persona más inteligente. Lo que antes detestaba pasó a ser una bendición, porque me hicieron mejor persona. Eso también me ha permitido transmitir lecciones de vida a personas a las cuales entreno, para que a ellas no les pase eso, ¿no? O por lo menos ya están advertidas. Si les pasa, es precisamente por estar como yo, como en la zona de confort, pero ya están advertidos. Te das cuenta. Entonces, esa es la bendición. No hay que tener miedo de cometer errores, sino lo que sí hay que estar atentos es de no cometer dos o más veces el mismo error, porque ahí sí estamos quedándonos estancados. Y eso pasa a ser grasa mental, parte de nuestra vida, y eso no te lleva a buen destino. Ya, exacto. Sí, 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 sí. Muy bien, pues luego comentábamos, Fernando, una de las cosas, no comentábamos, una de las cosas que me ha gustado mucho también, que es lo que es la velocidad del dinero, ¿no? Porque es muy interesante que la gente lo sepa lo que es la velocidad del dinero, ¿no? Lo explicas también muy bien, ¿no? Pero es muy importante, porque, por ejemplo, hoy sabemos que el dinero en el banco, o en una cuenta de ahorro, bueno, tiene una velocidad lenta, ¿no? Diríamos, claro, si esto le sumamos la inflación que tenemos, es que no la cogemos, ¿no? Entonces, el concepto de la velocidad del dinero, cuéntanoslo, porque yo creo que es muy importante también. Por supuesto. En primer lugar, por eso es que Robert Kiyosaki dice que los ahorristas son perdedores. El banco, por ejemplo, acá en Estados Unidos te paga 1%, y la inflación en este momento está en 10%. O sea, ya perdiste 9%, ¿no? O sea, pero mucha gente dice, oh, he ganado tantos intereses, pero no se dan cuenta de que es como un impuesto escondido. Tu dinero cada día vale menos. Entonces, no es lo mismo cuando hablamos de la velocidad del dinero, ganarse 100.000 euros en 10 años, que ganártelos cada mes o cada 3 meses, ¿verdad? Esa es la velocidad del dinero. Entonces, si tú tienes una velocidad del dinero lenta, se va a ver reflejado en tu estilo de vida, en cómo vives, cómo te preparas para el futuro, si tienes viajes, si no tienes viajes. Entonces, pero eso, si vamos un paso más atrás, es el reflejo de tu preparación. Porque a veces la gente puede tener un empleo muy exitoso y no hay nada malo en tener un empleo bien remunerado. Pero esas personas tienen la misión de educarse para que ese dinero que realizan en el trabajo que les gusta, en la profesión que han elegido, ese dinero lo deben poner a trabajar para ellos. Lo deben poner a invertir para que el día que se retiran, no estén dependiendo de una pensión miserable de retiro. O si viene otra plandemia, van a parar los ingresos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con ellos? Entonces, eso es la velocidad del dinero. Es cómo el dinero trabaja para ti. Es decir, todos trabajamos por dinero en algún momento de nuestra vida, pero tiene que llegar el momento en que tú te eduques para que ese dinero sea tu esclavo, trabaje para ti. Claro, claro, es que vivimos, claro, como nos enseñan, digamos, a que ya no solamente el dinero que tienes, sino a gastarte el dinero que no tienes. O sea, tú fíjate, y lo que tú estás diciendo es, si tú ganas 2.000, que está muy bien, porque no todo el mundo tiene que ser, por ejemplo, emprendedor, necesitamos conductores de autobús, necesitamos otro tipo de profesionales que se dediquen a otras cosas, eso es normal. Y esta persona gana 2.000 euros. Bueno, tú tienes que coger y retirar el 10, el 20, el 15, lo que tú puedas ahorrarlo para poder invertir y que ese pequeño dinero empiece a trabajar para ti, poquito a poco, el interés compuesto, todos sabemos también lo que es, y al final pues se va haciendo una pelota cada vez más grande. Pero la gente normalmente se gasta mucho más de lo que tiene y nunca salen, es imposible que se hagan de la carrera de la rata, cada vez van a peor, o sea, cada vez la cosa se complica mucho más. Se complica mucho más porque tú mencionaste una palabra clave, ¿no?, que siempre también la menciona Warren Buffett, es el interés compuesto. El interés compuesto es lo que se va acumulando. Si ganas 10, luego tienes 11, 12, 15, 20 y se va acumulando. Ok, pero lo que aprendí con Robert Kiyosaki es el conocimiento incremental. El conocimiento, fíjate, incremental equivale a esto. Como bien lo dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos, si tú eres 1% mejor cada día, 1% mejor cada día, al finalizar un año eres 37 veces más grande. No 3.7, 37 veces más grande. ¿Por qué? Por el interés compuesto, el conocimiento incremental. Pero eso también funciona al revés. Si tú eres cada día 1% más tonto, en un año eres 37 veces más tonto, más torpe, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importante qué gente está alrededor nuestro, mi querido José Miguel. Qué gente. Si te rodeas de idiotas, lo vas a ver reflejado en tu vida. Al final te vas a convertir... Sí, sí, es como la frase aquella, que eres el resultado de los 5 personas que tienes a tu lado. Eso tiene muchas ramificaciones porque a veces cuando a ti te va bien, en tu entorno genera resentimiento, resentimiento. Y están esperando que te caigas para... Ya ves, yo te dije, yo tuve que cambiar de amigo, José Miguel. Por eso, por el resentimiento. El resentimiento es como tomarte una copa de veneno y esperar que el otro se muera. Solamente le hace daño al que se la tomó, ¿verdad? Entonces les molesta, les jode el éxito ajeno. Entonces yo tuve que cambiar en gran parte de entorno. Y la gran ventaja es que cuando tú conoces a una persona de éxito, a una persona brillante, no solamente conoces a esa persona. Él tiene un equipo con gente también brillante, porque el éxito es el trabajo en equipo. Entonces, cuando conoces a su equipo y conoces a la siguiente persona brillante, a un proveedor brillante que tiene para eso, a un buen contador, a un buen abogado, ahí viene tu crecimiento exponencial. Porque el éxito no es algo lineal del punto A al punto B. Es algo que uno va así. Pero hay un momento donde se junta todo tu esfuerzo que te dispara si viene la parte exponencial. Es por eso que es tan importante rodearse de personas más inteligentes, porque al final, José Miguel, dos muertos no hacen un vivo, ¿verdad? Por eso que uno tiene que juntarse con personas más inteligentes. Este concepto creo que también, ahora si no lo recuerdo mal, creo que también lo comenta Jay Abraham, el mentor. Creo que también lo que es el crecimiento incremental, que es un concepto que también en los negocios, ¿no? Hablando. Y me parece, esto que comentas, ¿no? También tú dices que es muy importante los sistemas, ¿no? Y el equipo y los sistemas, ¿no? Y justamente yo me acuerdo que aprendí también cuando vino Robert aquí en Barcelona, él enseñó a todos, a todo su equipo. Aquí está Fernando. Aquí está el, ¿cómo se llama? Tom Woodlight, Ken McAvoy. Exacto, que son los nombres extraños, no me los he de memoria. Y tengo sus libros, ojo. Sí, Garrett, sí. Y digo, ostras, fíjate cómo, porque claro, en el fondo, la teoría está, a ver, ¿cómo lo digo? Un profesor que te enseña cómo funciona una empresa, pero no ha tenido una empresa en su vida, la teoría está muy bien, pero la teoría no me vale a mí. Bueno, ni a mí ni a nadie, creo. Yo necesito gente que lo haya hecho, que lo haya visto, que lo haya mamado, ¿no? ¿Qué se llama? Robert te dice, oye, yo te digo, es importante tener especialistas a tu lado, los mejores, y puede ser, porque si no, tú no vas a crecer. Y él te los enseña, mira, estos son. Este es el de impuestos, es el de bienes raíces, este no sé qué, te los presenta a todos. Y es lo que tú estás comentando. Y tú lo dices también, que para ti ha sido muy importante un equipo de especialistas que sean mejor que tú. Claro, por supuesto, tú no puedes hacerlo todo bien, eso está claro. Sí, definitivamente, definitivamente, porque, fíjate, en mis viajes he tenido la oportunidad, la gran satisfacción de estar en España, y en varios países de América Latina. El problema que tiene particularmente el latino es que todo lo quiere hacer él. Entonces, cuando no tienes un equipo, tampoco tienes un sistema. El sistema eres tú. Y mientras más crece el negocio, la prisión es más grande. Y por otro lado, como bien dice Albert Einstein, no se puede solucionar un problema con la misma mente que lo creó. Entonces, cuando uno está emprendiendo, está estancado, a veces uno cae en la tontería de dejarse llevar por el ego y eres exitoso dentro de tu mente. Pero en el mundo real estás jodido, estás quebrado. Pero dentro de tu mente tienes todas las respuestas, pero no sabes cómo hacer el negocio. Ahí viene la diferencia entre un verdadero maestro y un falso maestro. Yo tenía un profesor de marketing que me enseñaba 20.000 fórmulas de marketing, pero no tenía ningún jodido negocio. Mientras que un verdadero maestro es el que te enseña lo que practica todos los días. Mi vida se dio el gran salto cuando tuve un verdadero maestro, Robert Kiyosaki, porque te enseña desde dentro de la experiencia, no desde una pizarrita con fórmulas, sino para el mundo real, para el mundo de hoy, que es tan cambiante, que cada seis meses los negocios entran a un nuevo ciclo y ahora tal vez menos, menos de seis meses con la inteligencia artificial y todo. Entonces, elegir un verdadero mentor, alguien que tú admiras por sus resultados, no por sus teorías, es fundamental como un pilar del éxito. Dices también por ahí, Fernando, que dentro de lo que estamos hablando, los sistemas y el equipo, tú comentas que en estos años has creado un método, que es el que te mantiene en el éxito y que consta de diferentes puntos, entre ellos el equipo, pero también hablas de decidir, de acción, de reflexionar, de resultado y de expansión del ingenio. Claro, y son unos puntos que son importantes y tú dices, bueno, esto es lo que me ha dado a mí, digamos, sería mi sistema, mi método para el éxito. ¿No? Sí, definitivamente, porque fíjate, por ejemplo, si tú vas a McDonald's, no tiene la mejor hamburguesa, pero tiene los mejores sistemas, ¿verdad? Como el número 3, 20.000 calorías con Coca-Cola y papas fritas y ya tú sabes la experiencia que vas a tener, ¿verdad? Entonces, él tiene el sistema de iluminación, el sistema eléctrico, el sistema de limpieza, el sistema logístico, el sistema de marketing, tiene varios sistemas. Entonces, al final, el emprendedor muchas veces se queda estancado, José Miguel, porque tiene tres roles. Uno, el emprendedor. Dos, es el técnico. Nadie lo puede hacer mejor que yo mismo. Y tres, es el operador. Tiene que hablar con el contador, tiene que hablar con las personas que emplea, tiene que ver la logística, el negocio. Entonces, un día de 48, horas, le queda corto para todas las tareas que tiene que realizar. Es imposible si no tienes un equipo que te acompañe y un sistema. Un sistema es un proceso duplicable que genera utilidades a tu negocio. Si no tienes el equipo y el sistema, lo que estás construyendo es una prisión. Claro. Eso que has comentado de McDonald's, justamente lo pongo yo muchas veces cuando hablo con otros emprendedores como ejemplo, ¿no? Sí. McDonald's tiene un sistema y yo no soy nadie para cambiar un sistema que ya funciona. O sea, yo no le voy a decir al sistema de McDonald's decir, oye, mira, en vez de un pepinillo hay que poner dos. Da igual, no se trata de poner dos pepinillos. Si McDonald's pone un pepinillo y un chorro de mostaza y un chorro de ese, hay que hacer el sistema que ya funciona. Eso es lo que voy a hacer. Y ahora me venía a la mente porque cuando has hablado de duplicación también, ¿no? Hay una de las frases de Robert Kiyosaki que dice que las personas más ricas del mundo construyen redes y todos los demás están entrenados para buscar trabajo, ¿no? Y esto vendría a hablar un poquito de lo que es el marketing multinivel, ¿no? Que Robert tiene ahí su libro también, ¿no? El negocio del siglo XXI. El negocio del siglo XXI que yo ya lo leí, lo he leído en dos ocasiones, ¿vale? Este libro de él y claro, una pequeña inversión tienes acceso a un modelo de negocio que ya funciona y que solo tienes que seguir un sistema aprobado como lo que hemos comentado ahora mismo justamente de McDonald's, ¿no? Y bueno, las personas no se dan cuenta que el poder de la duplicación, ¿no? Muchas veces en el marketing de red o el marketing multinivel que a veces tiene una mala fama justamente porque han habido estafas piramidales que lo hemos comentado hace un rato, ¿no? Con el tema de las criptomonedas o con cosas así, ¿no? Pero es algo que es muy interesante para las personas, una pequeña inversión y pueden tener un negocio muy importante y un sistema aprobado. Claro, por ejemplo, una red de mercadeo que es un excelente negocio para educarse de cómo emprender, pero por supuesto hay redes de mercadeo buenas y hay redes de mercadeo malas, ¿no es cierto? Como en todo negocio, pero ahí viene como tú dices el poder de la duplicación y lo que lo que determina al final el éxito o no de una red de mercadeo es una cosa, el consumo. Si no hay consumo es una pirámide donde solamente vana dinero trayendo gente nueva. Claro, es lo que te dicen, mira, para detectar la diferencia es que hay algo que vender. ¿Hay algo o no hay nada? Solamente es la gente que entra, ¿no? Una de las cosas es para detectarlo, ¿no? Claro. tenemos el caso por ejemplo de una excelente compañía de mercadeo es por ejemplo Anway tiene años, tiene sus planes de compensación, productos de primera calidad, yo no estoy afiliado a ninguna red de mercadeo, es un comentario abierto, pero entonces eso es lo que tiene que analizar la persona, cuáles son los planes de compensación, cuáles son los sistemas, cómo se entrenan, entonces y eso lo pueden aplicar el día de mañana para poner su propio negocio, es una forma muy barata de emprender, tú necesitas para emprender 100.000 euros, para entrar a una red de mercadeo necesitas 200 euros, 300 euros, ¿no? La clave está en saber elegir bien. Sí, bueno, muchas personas dicen que es una carrera de desarrollo personal con un plan de compensación, ¿no? Claro. Muchas veces, ¿no? Y claro, es una buena, te enseñan de negocios, bueno, pero lo que tú has dicho, ¿no? Hay de todo, hay que mirar exactamente, pues bueno, de qué trata cada uno, su plan de compensación, lo que tú has comentado hace un momento, ¿no? Así que, bueno, era un comentario que había que hacer porque justamente Robert Kiyosaki también en el libro este, El negocio del siglo XXI, pues habla justamente de que, bueno, del marketing en red, ¿no? Que a veces ha estado mal por el tema este de todas las estafas que han habido, piramidales y todo esto, ¿sabes? Así que nada, era un comentario, ¿no? En la era de la información, ¿sabes que ahora, pues en la era de la información que estamos, te puedes hacer millonario rápidamente en internet, ¿vale? Hay empresas que, no sé si lo hemos comentado, has nombrado Uber, ¿no? O una de estas que lo has comentado antes, ¿no? Entonces tenemos ejemplos, ¿no? Como Airbnb y Uber que ni una de la otra tienen ningún producto ni ningún servicio, o sea, justamente se aprovechan de una necesidad que hay en el público y dicen, ostras, mira, falta esto, ¿no? Pues yo me voy a poner aquí y voy a comisionar sobre ello y mira qué empresas se han hecho, ¿no? O sea, esto es una manera de decirle a la gente, imagínate lo que, es que, vamos, hay mil cosas porque a veces la gente dice, es que está todo inventado, no. Amazon, Amazon, mira. Bueno, Amazon estuvo perdiendo dinero muchos años, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que, sí, Fernando, por favor, y todo surge, José Miguel, por ejemplo, cuando tú hablabas de Airbnb o de Amazon, o perdón, de Uber, es la solución a un gran problema, ¿no es cierto? si alguien que nos está viendo dice, yo gano poco dinero, ese es el síntoma, la raíz está en que te falta algo, porque si ganas poco dinero, es porque el problema que estás solucionando es muy pequeño, cualquiera lo puede hacer. para ganar buen dinero, tienes que solucionar grandes problemas o crear un cambio disruptivo, como lo hizo Uber, o Amazon, o como se llama Airbnb. La clave está en educarse, porque uno dice, yo soy bueno para esto, la verdad es que a nadie le interesa para que eres bueno, lo que a la gente le interesa es qué problema me puedes solucionar, eso es lo que le interesa a la gente, entonces en eso hay que enfocarse, porque cuando pienso en qué soy bueno, estoy pensando en mí, cuando pienso en qué problema te puedo solucionar, estoy pensando en ti, entonces el éxito en la vida está en función a servir y a tener la capacidad de solucionar grandes problemas. Luego también comentas una cosa muy importante, lo que es el ser, hacer, tener, comentas lo que, claro, muchas veces tú tuviste ese error de hacer para ser y funciona al revés, primero hay que ser, para hacer, ¿no? Y es un punto también que lo he visto muy interesante, que a veces confundimos estas cosas, tenemos que ser primero, ¿no? Sí, porque fíjate, hoy todos recibimos un promedio de mil mensajes diarios por el marketing, por los celulares, la televisión, somos constantemente bombardeados, entonces eso te crea una ansiedad para tener, ¿verdad? Y el que se enfoca en tener es el amigo de lo ajeno, el que no le importa quitarte algo que tú tienes, porque él quiere también tener, ¿no? Hay otras personas que están muy abocadas al hacer, pasan de una actividad a otra, están constantemente ocupados sin progresar, es como correr la carrera de la rata, ¿no? Trabaja, paga, trabaja, paga. El gran cambio en el ser humano se realiza en el ser, es decir, en el interior, como siempre digo, nunca vas a encontrar a tu versión de padre rico afuera, padre rico se crea adentro, en la más profunda soledad, cuando nadie te está mirando y te estás entrenando para entregar tu mejor versión. En el ser es donde se produce el gran cambio, la gran transformación, porque, fíjate, si tú estás preocupado por el futuro o por el pasado, te pierdes la oportunidad, como dice Eckhart Tolle, de estar presente en el poder de la hora. Y cuando tú logras silenciar tu mente, que es bien difícil, porque tenemos un promedio de 60.000 pensamientos al día y el 98% son los mismos que ayer. Entonces, cuando tú logras silenciar tu mente, por eso es que uno se levanta a las 5 a meditar en la parte espiritual. Cuando tú logras silenciar tu mente es cuando tienes acceso a tu superpoder, al ser superior que habita dentro de ti. Esa es mi filosofía personal. entonces ahí es donde viene la innovación, los cambios, las ideas, en la más profunda soledad, cuando nadie te ve, no en las redes sociales o tomándose selfie para decir que estuve con tal o con tal. Eso es pura pura bulla, puro ruido, ¿no? Pero cuando tú trabajas en el ser, luego vas a salir a ser y luego vas a poder tener todo lo que quieras. pero el gran cambio está en cultivar. Es como cuando tú me dices yo tengo mis libros en el iPad, en el Kindle, estoy leyendo, me estoy educando. Estás trabajando en el ser. ¿Para qué? Para poder encontrar cada día tu mejor versión y servir mejor en lo que haces. Ese es el gran precio del éxito, trabajar en el ser. y también es parte de la inteligencia espiritual que hablábamos, física, mental, espiritual, emocional, ¿no? Ahí juega y Robert, por ejemplo, se inspira mucho en la parte espiritual para poder crear su libro Padre Rico, Padre Pobre, para poder trascender. Viene de la parte espiritual en gran medida. No, una persona como que el dinero no es espiritual, el dinero es muy espiritual. Sí, es ahí donde se crea. La parte espiritual y el desarrollo personal, crecimiento personal es muy importante para atraer este dinero también y este cambio en tu vida. Si no, si tú no creces también, posiblemente tu dinero no va a crecer o va a crecer mal, que es lo que comentabas antes. Puedes ganar mucho dinero pero tal como ha venido se te va a ir. Sí. Cambia de manos. Cambia de manos, simplemente. Pues nada, estamos al final. Podríamos hablar muchísimo más porque da para mucho más pero como ya estamos, nos hemos pasado, creo que estamos ya en la hora, ¿no? Casi, casi, estamos en la hora. Ahora me gustaría saber, yo sé que tienes una plataforma donde estás formando a emprendedores, donde haces también mentoría. Cuéntanos un poco lo que estás haciendo ahora. Cuéntanos en Rich Dat Latino. Sí, gracias por la pregunta, José Miguel, fíjate. Bueno, yo considero que tengo una gran responsabilidad porque Robert, hasta el día de hoy soy su alumno, ¿no? Nos vemos todas las semanas. Llevo ya más de 26 años con Robert, ¿no? Entonces, yo no me puedo quedar con lo que sé. Tengo que compartirlo, por eso es que escribí mi libro del miedo a la libertad y también tengo en Rich Dat Latino, por ejemplo, tenemos ahora algo súper potente que es el juego de cash flow online, en línea, ¿no? Entonces, jugar el cash flow es como el monopolio con esteroides, ¿no? Es espectacular y después uno lo juega en la vida real todo el tiempo. Tengo una mentoría, ¿no? Que está ahí en realmentor.net, ¿no? Donde educo a grupos de 25 personas, ¿no? Les paso, ese entrenamiento lo llamo 25 en 30. Son mis 25 años de experiencia en 30 días. Y tenemos ya algo también más más masivo que se llama LiderFinanciero.net donde es conocimiento incremental. Todas las semanas les entregamos contenido actualizado para que mejoren su emprendimiento. Y esa es mi vida, mis activos, o sea, ese es mi legado, ¿viste? Ya no se trata de que yo soy financieramente libre, sino de cómo puedo contribuir, cómo puedo ayudar. Claro, porque si no, también Fernando, sería muy aburrido, ¿no? Cuando tenemos la libertad financiera, pero algo tenemos que hacer, porque en el fondo estamos en el mundo, tú lo has comentado hace un rato, para ayudar a los demás, para servir, para transmitir nuestro conocimiento. Claro. Si alguien me dijera a partir de ahora no puedes enseñar, me muero, me estimo, porque ese es mi propósito de vida, eso es lo que me encanta, es como jugar al fútbol, ¿viste? O sea, es estar en la jugada, eso me encanta. Imagínate, estar decir, bueno, soy libre financieramente, es igual, tengo mis generaciones que ya pueden vivir tranquilamente, ¿y yo qué hago? Veo Netflix ahora, Fernando, si es que no me gusta, si es que yo, los que, no digo nada contra los que ven Netflix, lo que pasa es que en mi caso yo no tengo tiempo, porque como el tiempo tiene 24 horas, yo lo destino a otras cosas, a leer, a formarme, a lo que sea, no pasa nada, si un día quiero ver algo, lo veré, como una cosa circunstancial de un momento. Mira, el otro día lo comentaba en otro podcast que tengo, el de Mastermind, que lo tengo con otro profesional, y yo le decía esto, mira, me suscribí a HBO justamente para ver un documental que me interesaba, lo vi y me desuscribí. Ahora quiero ver un documental que me han recomendado que es muy bueno, de Arnold Schwarzenegger, que está en Netflix, me voy a apuntar para ver el documental de Arnold y me desuscribiré. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, es un comentario. Sí, sí, porque al final tú no puedes estar enfocado en algo que es 100% costo, 0% beneficio. Es ahí donde te quedas estancado. Ver Netflix, yo también veo mi Netflix y me busco y aprendo fruto, pero no puede ser que eso sea una prioridad en vez de educarme. Ahí está la cosa. ¿Cuál es la prioridad? En el éxito, en tu vida, el éxito, ¿cuál es la prioridad que ocupa? Ahí está la cosa. Claro, claro, claro. Yo, por ejemplo, mira, si tengo que ir al cine, voy. El otro día fui con mi hijo a ver una película, bueno, que quería ir a ver él y tal. No pasa nada. Sí, uno puede ver cine, pero es lo que tú has dicho. Por supuesto. No es mi prioridad, no es mi día a día, ¿no? Yo tengo otras cosas y cuando tengo que ver cine, en un momento dado lo veo, ¿no? Pero no como entretenimiento, lo digo, me gustaría ver esa película. Bueno, pues en ese momento me entretengo, pero no es porque me sobre el tiempo, sino porque lo quiero ver, ¿no? Claro. Yo creo, José Miguel, que en este punto el pecado está en utilizar el entretenimiento para evadir la realidad. Ahí es un pecado. Claro. Porque entretenerse es bueno. Claro. Es que tu mente también tiene que coger y cambiar, ¿no? O sea, es claro. Algunos se dedican, yo qué sé, pues mira, me voy a la playa a bañarme y me entretengo. Otros ven una película, otros leen una novela, bueno, cada uno hace lo que quiera, eso está bien. El problema es si haces eso como tu prioridad principal. Como no sé qué hacer, me pongo y me pongo cuatro horas a ver películas, hombre. Claro. No podría yo, ¿no? Claro. No tengo tiempo, digo. Claro, claro. Estoy construyendo, estoy construyendo pasivos, ¿no? O eres el activo de alguien más. O soy el activo. Eres el activo de HBO. Está bien. Muy bien, Fernando. Pues, pues ahora, mira, como todos los invitados, te voy a pedir que nos aconsejes un par de libros de los últimos que hayas leído y que tú creas que puede inspirar a la comunidad de emprendedores. Sí, por supuesto. Uno de ellos, lo mencioné, es el libro Hábitos Atómicos de James Clear, ¿no? Y hay otro que también les recomiendo que es el libro Segunda Oportunidad de Robert Kiyosaki. Ah, ya lo leí el libro. Muy buenas reflexiones, Segunda Oportunidad, ¿no? Esos dos libros. Ya lo leí yo. Muy bueno. Y me gusta también el libro de Napoléon Hill. Piense y haga ser rico. Se me fue el nombre. ¿Eh? Ese, ese. Gracias. Piense y haga ser rico. Muy bueno. Así como... Es un clásico. Mira, Piense y haga ser rico es como decir padre rico, padre pobre, ¿no? Son libros que tienes que leer. O sea, es como es el... ¿Cómo te diría yo? Es el EGB, ¿no? Es lo básico. Tienes que leerlo. Luego hay otras cosas. La mente millonaria de Tihar Eker. Por ejemplo, Mañanas Milagrosas, que también lo comenta Robert y tú también. Hay libros que, por ejemplo, algún otro así que, yo qué sé, has comentado alguno más. Hay libros que tienes que leerlos. Claro. Y todos esos libros tienen un común denominador. José Miguel es no ser víctima de las circunstancias, sino ser el héroe de tu historia. Creo que cada uno de nosotros puede ser el héroe de su historia. Porque adversidad, por donde quiera, hay. Y sobre todo en este mundo tan convulsionado que uno parece que cada semana fuera a vivir el fin del mundo, porque todas son malas noticias, ¿no? Entonces, por eso yo ni veo las noticias, porque es análisis y parálisis. Entonces, me educo, escucho mis audios para entregar mi mejor versión, porque uno no puede ser víctima de las circunstancias, sino el héroe en su historia. Exacto. Muy bien. Muy buena reflexión, Fernando. Pues nada, luego en mi página web pondré las notas de este episodio y dejaré los enlaces de los libros que nos ha comentado Fernando, también el enlace a sus páginas web, ¿vale? Y hay que recordar que en la vida no es importante lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Así que nada, Fernando, muchas gracias por la entrevista, ha sido un placer charlar contigo y hasta siempre. Muchas gracias, un saludo para ti y toda tu comunidad y para mí es un honor poder compartir con toda humildad este conocimiento. Un gran abrazo y les deseo éxito, ya sabes. No seas héroe, no seas víctima de las circunstancias, sino el héroe y tu historia. Hasta pronto. Gracias, José Miguel. Chao. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Fernando González y que este episodio te ayude a salir de la carrera de la rata y ser libre financieramente. En las notas de este episodio te dejo los enlaces al invitado y los libros recomendados. También encontrarás el enlace gratuito a mi Masterclass Descubre qué hacen los emprendedores que ganan dinero online y son ricos en tiempo y también a mi famoso pequeño ebook La Guía del Emprendedor Digital con los pasos a seguir para emprender un negocio online exitoso. Apúntate a mi Escuela Emprendedores Digitales y descubre qué hacen los emprendedores que ganan dinero online y son ricos en tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio de Emprendedores Digitales. No te olvides darle al like y suscribirte para no perderte ninguna de las entrevistas que están por venir. Un fuerte abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!